¿Qué pasa con el Bignatonomab? Necesitamos quimios para nuestros niños. Es imposible y increíble que digan que no falta cuando sí falta. Nosotros tenemos dos años apoyando a niños con cáncer, hemos resuelto más de 80 casos con apoyo de la gente. Hay quimios que oscilan de 6 mil a 65 mil pesos, depende del medicamento. Mi hija tiene anemia plástica severa, es candidata a un trasplante de médula ósea. Pero me dicen que ya, como ya no hay este medicamento para seguirle el tratamiento, pues todo sería bajo. Si mi hija no cede su anemia, le puede dar leucemia. Ya estuve investigando y cada frasco, una ámpula de 225, cuesta alrededor de 5 mil 200. Ella necesita 45 frascos. Son casi 300 mil pesos que uno no puede solventar. ¡No hay desabastos! ¡No hay desabastos! ¡No hay desabastos!